En este vídeo te voy a contar cuáles son las 5 acciones que debes llevar a cabo sí o sí para perder peso. Escucha, porque vamos a empezar. De entrada todos sabemos que debemos crear un balance energético negativo, o mejor dicho déficit calórico, para perder peso. Vale, la teoría todos lo sabemos, pero en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? Lo primordial es diferenciar cuáles son las formas en las que podemos generar ese balance energético negativo. La primera de ellas es mediante la alimentación, es decir, por reducir las calorías totales que consumimos mediante la dieta, ¿vale? Otra opción sería incluir actividad física, ya sea aumentando el NIT o con el entrenamiento en sí. Aumentando el NIT sería, por ejemplo, pues las tareas del hogar, caminar más durante el día, lo que siempre dicen de intenta hacer de entre 10.000 y 15.000 pasos diarios, ¿vale? Pues eso aumentaría el gasto calórico. Y por otro lado, el entrenamiento de fuerza, pero ¿qué ocurre? Que hay dos tipos, el entrenamiento de fuerza como tal y el entrenamiento aeróbico, ¿vale? Cabe destacar que el entrenamiento aeróbico es el que se suele decir que más gasto proporciona por minuto de actividad física, pero únicamente con el entrenamiento cardiovascular no perderemos o no conseguiremos, mejor dicho, el físico que queremos. Básicamente porque sí, perderemos más peso, pero eso no significa que sea más grasa. Por lo tanto, lo que nos ayudará de verdad a perder esa grasa que nosotros queremos y mantener los músculos es el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque es el primordial, es el que de verdad debemos incluir en nuestro día a día para marcar los músculos. Y luego, evidentemente, podemos aprovecharnos de ese gasto calórico extra que ofrece el entrenamiento cardiovascular. Pero como primera opción, siempre incluir el entrenamiento de fuerza. Y bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Pues bien, de entrada te voy a decir que incluye de 3 a 6 días de entrenamiento de fuerza. Todo dependerá del tiempo que lleves entrenando, de cuáles sean tus objetivos y muchos más factores. Pero de entrada, de 3 a 6 días, bien. Ahora bien, si tú eres una persona que se inicia, con 3 días tienes más que suficiente. No hace falta que entrenes 6 días a la semana. 6 días a la semana es para alguien avanzado, ¿vale? No depende la cantidad de entrenamiento que tú apliques en tu día a día para perder peso. No, porque tu cuerpo necesita descansar. Y otro factor muy importante para lograr pérdida de peso es descansar. Porque si no descansamos, porque si no recuperas tu cuerpo, aumenta el cortisol. Y el cortisol lo que produce es que a ti te cueste bastante más perder peso. Por lo tanto, descansa, lo necesitas. Es esencial, ¿vale? Descanso y luego entrenamos. ¿Ok? Que tu cuerpo se recupere al 100%. Después, intentar incluir esos 10.000 o 15.000 pasos diarios. Todo dependerá del tiempo libre que tengas. Que tienes muy poco tiempo libre. Bueno, pues a lo mejor 10.000 pasos o 5.000 pasos o 8.000. Lo ideal sería entre 10.000 y 15.000. Porque es la cantidad de pasos y tiempo que suele rondar entre una hora, una hora y media, dos horas. Dependiendo de la velocidad de esos pasos. Pero es lo que se ha demostrado que mayor gasto calórico genera por tiempo de actividad, ¿vale? Ahora bien, que tú eres una persona que no dispone de tanto tiempo. Pues oye, aquí sí que es un buen momento para incluir entrenamiento aeróbico. Para potenciar ese gasto calórico. ¿Y cuáles podrías hacer? Pues depende. Si tienes mucho sobrepeso, mi recomendación es que incluyas entrenamiento sin impacto articular. Por ejemplo, caminar, ¿vale? Lo que pasa es que si no tienes tiempo, aquí estamos un poco vendidos. Pero puede ser, pues yo que sé, nadar, la elíptica, ¿vale? Estos son dos tipos de ejercicios que no ofrecen impacto articular. Ahora bien, si tú únicamente quieres perder ciertos kilos o destapar la zona abdominal para marcar los abdominales, mi recomendación es que practiques el salto con cuerda. Porque es el deporte que ofrece menor riesgo de impacto articular, a diferencia de otros deportes convencionales, y además 30 minutos de saltar a la cuerda equivalen a una hora corriendo a velocidad constante. En referencia a ganancias de capacidad física se refiere. Y oye, esas ganancias luego las puedes trasladar al entrenamiento de fuerza y te compensa, ¿vale? Porque te vuelves un maldito toro. Y no únicamente eso, sino que saltar a la cuerda es uno de los deportes aeróbicos con mayor tasa de quema de calorías por minuto de actividad física. Consiguiendo quemar en 30 minutos entre 300 y 500 calorías. Por lo tanto, tenlo en cuenta. No sé si lo sabes, pero yo me dedico a saltar a la cuerda. Tengo otro canal de saltar a la cuerda donde te enseño trucos, tutoriales, rutinas de entrenamiento y demás. Y por aquí debajo te voy a dejar el canal. Por si quieres adentrarte al entrenamiento de saltar a la cuerda. ¿Y cuántos días puedes incluir entrenamiento aeróbico? Pues de dos a tres días. No hace falta más porque lo que nos estamos centrando, como bien acabas de escuchar, es en el entrenamiento de fuerza. De tres a seis días. Y como te he dicho al principio que necesitas descansar, pues el entrenamiento cardiovascular te tiene que permitir también poder descansar. Por lo tanto, de dos a tres días es más que suficiente. Pero luego hay otro factor que tiene mucho que ver. Y es la alimentación. Te lo he dicho al principio también, pero es que la alimentación es esencial. Tú no puedes perder peso únicamente con el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento genera demanda energética. Y esa demanda energética nosotros como humanos la suplimos comiendo. Entonces, si nos cansamos, luego generamos más hambre, comemos y ese balance energético que generamos con el entrenamiento lo compensamos de nuevo con la alimentación. ¿Y qué ocurre? Pues que no perdemos peso. Por lo tanto, debemos elegir los alimentos correctos que nos den un aporte energético bueno a la par de pocas calorías consumidas. Por ejemplo, los típicos alimentos no procesados que todo el mundo dice. La patata, moniato, arroz, frutas, verduras, carnes, pescados, ¿vale? Alimentos de este tipo. Grasas saludables porque son esenciales. Con esto es con lo que te tienes que quedar de verdad. ¿Y por qué te lo digo? Pues porque los alimentos procesados, por ejemplo, un donut, el valor energético que ofrecen es muy reducido a diferencia del gran valor calórico que nos aportan. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que al comerte el donut querrás comerte dos o tres más y al final tendrás un aporte energético de 600, 700, 800 o 1000 calorías. Y si te comes un plato de pasta o de arroz, a lo mejor estás ingiriendo únicamente 500 calorías y es que te quedas saciado. No tienes hambre hasta dentro de 4 horas y con el donut en media hora vuelves a tener hambre. ¿Me explico? Esa es la diferencia. Aparte de la energía que te ofrecen ambos. El arroz te dará energía durante mucho más tiempo, por ejemplo, y el donut, pues, 10 minutos. Ya está. Esa es la diferencia. Hola, ¿qué tal? Disculpa el cambio de ropa, el cambio de pelo, incluso no tengo ni el grano. Y quería decirte que lo que vas a ver a continuación es un fragmento de una pregunta que me hicieron en mi canal de Twitch. Hablando sobre la grasa localizada. Si quieres venir a mis directos para enterarte de todas estas cosas y a la par preguntarme sobre entrenamiento, alimentación y lo que sea, ya lo sabes. Estoy todos los días a las 6 de la tarde, hora española. Grasa localizada. Tema muy interesante. Aquí te lo dejo. La grasa localizada, ¿qué ocurre? El cuerpo quema grasa en base a porcentajes determinados por la genética. ¿Qué significa eso? Pues bien, que según la genética que tú tengas, te resultará más sencillo o más complicado perder peso de un lugar determinado de tu cuerpo. Pero a la vez que te resultará más complicado o más fácil perder peso de ese lugar, te resultará más fácil o más complicado ganar. Es decir, yo cuando empiezo a ganar peso, donde se me pone esa grasa es en la cara y parezco pues Doraemon, ¿vale? Se me quedan los mofletes súper hinchados y cuando pierdo peso, el primer lugar donde pierdo o reduzco ese peso es en la cara. ¿Me explico? Entonces, ¿se puede quemar grasa localizada? No. Igual estarás haciendo abdominales quemando grasa o tú pensando que estás quemando grasa haciendo abdominales y a lo mejor donde estás perdiendo grasa es de las orejas. Yendo muy al extremo y contado un poco brusco, ¿no? Pero sería un poco así. Y por último, otra cosa que te puede ayudar es compartir tu progreso. Ya sea en redes sociales, ya sea con tus amigos, ya sea en la comunidad asgardiana que te voy a dejar el link por aquí debajo. La comunidad en Discord donde estamos todos ahí hablando de vez en cuando, compartimos experiencias, compartimos momentos, compartimos entrenamientos, videollamadas y lo que se quiera, ¿vale? Así que ya lo sabes, estas son las 5 acciones que debes llevar a cabo sí o sí. Resumen muy rápido, ¿vale? Entrenamiento de fuerza, entrenamiento cardiovascular, caminar, alimentación saludable y compartir tu progreso. Si haces estas 5 acciones conseguirás perder peso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.